Porque durante mucho tiempo no se atendió el problema de la inseguridad y de la violencia, se fingió, bueno, fue hasta escenográfico, todo era teatral. O sea, y mostrar que se detenía un líder famoso de la delincuencia organizada, se filmaba, todo este tipo de cosas. Nos importa más ahora garantizar la seguridad de los ciudadanos, la vida de la gente. Eso es. Ya. Ya no veo más. Ya no alcanzas a ver más. Pásame cinta, pásame cinta, güey. No puedo. Ya, ya. Tranquilo. Ya paren todo, oiga, ya paren todo. Ya paren todo. Ya paren todo. Ya paren todo. Ya. Ya tranquilo, ya, ni modo. Ya. Tranquilo. Ya que se me retire. Ya estoy directo, va. Ya. Ya. Ya no quiero que haya de madre. Ovidio, páralo. Ya no quiero que haya de madre, por favor. No quiero que haya de madre, por favor.